Tanto tiempo disfrutamos de mi amor Nuestras almas se acentaron tanto así Que yo guardo tu sabor como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Basta la altura abrazarte y conversar Tanta vida con ti Que por fuerza llegaste a mi sabor Segura a mí No pretendo ser tu dueña Yo no soy nada Yo no tengo vanidad Mi vida Soy lo bueno soy Tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor Algo de olvidar Pero ya tengo aquí En la boca llenas Sabores Sabores Si me llamo 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 I llamo Si me llamo ¡Suscríbete!